Bueno mi gente, seguimos con el siguiente ejercicio, buenos días, gracias por estar aquí, buenas tardes pues estoy en Rusia, pues diferentes horarios, nada, vamos allá, esto es rapidito, rápidos y para avanzar, tenemos que tener una alfombra, agua para hidratarnos y nada, ya hacemos, comenzamos, esto es rápido y subimos y estiramos, eso ponemos un poco más para atrás, eso, muy bien esto es rápido y chiquitico, excelente eso, muy bien, eso cuatro repeticiones de 20 vamos allá muy bien vamos a tener unas lindas piernas, unas lindas pompis hay que trabajar ese músculo muy bien excelente vamos con el siguiente ejercicio respira y bota el aire vamos allá con el siguiente ejercicio creo que me venía vamos a bajar y estiramos y topamos el hombro bajamos estiramos y topamos el hombro hago un poco de frente para que vean el trabajo bien bien bajamos muy bien, muy bien Eso. Vamos por el siguiente ejercicio. Los que vengan ahí muy bien. Excelente. Muy bien. Y subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Todo apretado. Bajamos. Subimos. Eso. Rápido. Eso. Excelente. Muy bien. Este es el micro. Eso me gusta ser ativo. Vamos con el siguiente ejercicio. Wow. Vamos a coger una sombra. Algo. Y vamos a. Esta mímica. Eso. Acuérdense que es para abdominal. Aprieto. ¿Eh? Los brazos. Solamente. Hacen impulso. ¿Eh? Vamos allá. Dice que entonces una manzana. Una sandía. O lo que quieras. Y punta. Eso. Eso. Excelente. Ah. Vamos allá. Eso. Muy bien. Vamos con el siguiente pies. Igual. Punta. Brazo. Bien. Vamos. Eso. Muy bien. A dormir a la puta. Eso. Eso. Excelente. y 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